Con motivo mañana del Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de Igualdad y el Centro de la Mujer del municipio celebrarán un acto conmemorativo que tendrá la moda como protagonista. De esta manera, a través de una exposición con diapositivas, se mostrará la evolución de la mujer a través de la moda, para después dar paso a un desfile en el que participarán diferentes modelos que lucirán prendas de establecimientos de la localidad, como Jade, Pasito a Paso, Cerezo, Zahara, Picoca, Chicas, Julia, Loranna y Amalia. El desfile se integra dentro de la campaña Eres Más que tu talla, con la que se pretende denunciar la exigencia de las grandes marcas por adaptar a la mujer a una producción serial de ropa en la que la persona tiene que adaptarse al vestido y no al revés. El desfile mostrará que los comercios locales cuentan con todo tipo de tallas y con la garantía de que valoran y atienden a las personas como tal y no como números. El acto se iniciará a partir de las 5 y media de la tarde en los Salones Cervantes.